Exhortan a las agrupaciones de transporte a trabajar para beneficio de los usuarios. Vimos agresiones a todas luces de líderes, por lo menos solapando o promoviendo este tipo de acciones de parte de taxistas, particularmente el líder del Frente Único de los Trabajadores del Servicio de Volante. Pues desgraciadamente parece que está alentando este tipo de acciones al afirmar que eran necesarias o que eran cosas que tenían que pasar. Por lo que el diputado local del PAN, Elías Lisha, mencionó que trabajarán a fin de legislar buscando el bien común. Los diputados del PAN queremos que sea una cuestión que se legisle, queremos que Uber esté regulado lo más posible, pero eso sí, en beneficio de los ciudadanos. Cuando se presentan opciones distintas de transporte, lo que tenemos que privilegiar es que hayan mejores oportunidades de transporte, que haya un mejor servicio y que también haya un mejor precio. La competencia siempre es buena si la regulamos bien. De esta manera, legisladores locales se comprometen a velar por el bienestar de los yucatecos para ofrecer servicios de calidad a los usuarios.